Con propaganda de las corcholatas, tanto presidenciales como de las que buscan la gubernatura de Puebla, se celebró una edición más del desfile cívico-militar del 5 de mayo, el cual conmemora la gesta heroica del ejército de oriente que, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, derrotó a los franceses en 1862. Por dos horas, el boulevard Héroes del 5 de mayo vio desfilar a cientos de militares, estudiantes, charros, enfermeras y vehículos militares. Hubo quienes llegaron desde las 7 horas para tener un buen lugar para observar la marcha de los estudiantes y del personal militar, mientras, algunos luchaban para cruzar la vialidad con la única intención de llegar a su trabajo. Previo al desfile, se veía una gran afluencia de personas, quienes se encontraban detrás de las vallas con globos, confeti y cartulinas, listos para recibir a los contingentes, ya sea a ras de piso, en el balcón de una casa o en la terraza de un hotel, cualquier sitio era bueno para disfrutar del desfile. En punto de las 12 horas, el recorrido comenzó desde el pausoleo al general Ignacio Zaragoza, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe. El contingente del heroico Colegio Militar, el cual celebró 200 años de su fundación, fue el primero en hacer presencia. 4 mil militares nos recordaron a aquel ejército de oriente que luchó en la legendaria batalla en los Fuertes. Después, desfilaron la Escuela Médico Naval, la Marina, la Guardia Nacional, la Academia de Policía y el Bachillerato de Seguridad Ciudadana. Le siguieron los contingentes de personas disfrazadas de elementos del ejército francés, así como de Xochipulcas y Zajapuastas, para dar paso a los primeros carros alegóricos que colorearon el desfile. Tocó el turno a los contingentes de las escuelas participantes, quienes estuvieron acompañados por sus respectivas bandas de guerra, carros alegóricos que representaron diversos momentos de la historia de México y estudiantes con panderos, banderas y bastones. Al final, cerraron los charros montados en sus caballos para emocionar a un público que paciente esperó varias horas bajo el rayo del sol. Con información de Nancy Camacho, E-Consulta.